Hola, hola, hoy vamos a hablar sobre qué son inversiones rentables. Mucha gente habla de la rentabilidad, pero a veces no se sabe exactamente qué es. Es bien fácil el concepto, sin embargo, vamos a explicarlo en detalle para que usted entienda varias cosas alrededor de la rentabilidad. ¡Comenzamos! Muy bien, mi nombre es Luis Restrepo, inversionista de hace 12 años y director de la comunidad Soy Rico. Hoy vamos a hablar sobre qué son inversiones rentables. Para entender el concepto de rentabilidad, simplemente hay que entender que lo que buscamos es que el dinero empiece a regresar cuando hacemos una inversión. Entonces, muy sencillo, vamos a poner un ejemplo. Yo siempre pongo ejemplos con lo que tengo a la mano. Vamos a suponer que tengo aquí un celular de Samsung. Me gusta más Samsung que Apple, publicidad política pagada. Y pues este celular vamos a suponer que yo lo fabrico. Como yo lo fabrico, vamos a suponer que me cuesta tal vez 100 dólares fabricarlo. Y lo vendo en 200 dólares, simplemente para que el ejemplo sea sencillo. Entonces, toda inversión tiene un ingreso y tiene un gasto asociado porque hay una, digamos, una actividad comercial involucrada. Si no la tiene, aun si es trading, pues yo estoy comprando y vendiendo. Entonces es un ingreso y un gasto. ¿Sí? Cualquier inversión tiene que tener una actividad comercial involucrada de ingreso y gasto, de compra-venta. Entonces, 100 dólares, 200 dólares. Compro a 100 dólares o fabrico a 100 dólares y lo vendo a 200 dólares. Eso me da algo que se llama una utilidad o un flujo de caja. Dependiendo de lo que queramos ver, vamos a llamarle flujo de caja simplemente porque es el término que más utilizamos, que es básicamente lo que me sobra de esa transacción. Sin embargo, hay diferentes etapas. Entonces, dentro del margen normal es 100 dólares, 200 dólares. A eso le vamos a llamar la utilidad bruta. ¿Sí? ¿Por qué bruta? Porque es solamente el hecho de comprar y vender. Pero resulta que hay otros gastos involucrados. Entonces, la utilidad bruta es simplemente restarle a esos 200 dólares los 100 dólares que me costó este producto o que me costó fabricarlo. Eso se llama 100 dólares de utilidad bruta. Y de ahí sacamos un margen de rentabilidad bruta. Esa rentabilidad es coger y dividir también. Entonces, en este caso, yo le saqué el doble a esta transacción. Entonces, me va a dar un 100% de margen. Dobleteé el dinero, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, ojo con eso. Normalmente, una transacción comercial no solamente involucra este acto de comprar y vender, sino que involucra otros costos. ¿Sí? Hay otros costos asociados que los llamamos los costos operativos y administrativos de ese negocio. Entonces, el hecho de yo ir en el carro o ir a transportarme a conseguir los materiales, ¿cierto? Pues también tiene un costo. El hecho de salir a venderlo, ¿sí? Ese tiempo también tiene un costo. Entonces, ahí empezamos a hablar de unos costos administrativos. Entonces, tenemos la utilidad bruta, que es solamente lo que me costó producir, ¿cierto? O lo que me costó comprar versus lo que vendí. Pero luego, empiezo yo a descontarle otros gastos, que son los gastos operativos del negocio. A eso, entonces, cuando yo le descuento todos esos gastos, lo que me queda es, por ejemplo, la utilidad operativa. Y ahí, entonces, hablamos del margen operativo, ¿sí? O de la rentabilidad operativa de esta transacción. Entonces, tengo 200 dólares, ¿cierto? De entrada o de venta, 100 dólares que me costó producir o comercializar, ¿listo? Y otros 50 dólares que me costó las actividades asociadas a ese tema, pero que no eran directamente de la producción, que son los costos operativos. Entonces, de 200, paso a 100. Eso es un margen bruto del 50%, ¿listo? Y de los 100 que me quedaban, paso a 50, porque me gasté otros 50 dólares operativos. Entonces, ya paso del 50, paso al 25%, que es la cuarta parte. ¿Listo? Hasta ahí, todo muy bien, tenemos 200 dólares, 100 dólares de utilidad bruta, luego tenemos 50 dólares de utilidad operativa. Pero también, finalmente, hay otra utilidad, que es la utilidad neta, que ya no tiene que ver tanto con el desarrollo del negocio, sino que son cosas extras. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que pagar impuestos por haber vendido eso. Eso no es una actividad directamente implicada en la operatividad. O de pronto, yo tengo que pagar algunos intereses porque me tocó hacer un préstamo para poder hacer esa transacción. Entonces, ahí también puede entrar todo el tema de pagos financieros. Todos esos temas que no son directamente asociados a la, digamos, a la operación como tal de esta transacción, pues son costos adicionales que yo también tengo que incluir porque también incurro en ellos. Pero no son costos operativos, sino que son costos no operativos. Entonces, tengo utilidad bruta, margen de rentabilidad bruto, utilidad neta, margen de rentabilidad neta, perdón, utilidad operativa, margen de utilidad operativa o rentabilidad operativa. Y, finalmente, tengo una utilidad neta, que es la final, ¿cierto? Y un margen neto o un margen de rentabilidad neta. Con eso, ¿cómo hago entonces yo para entender cuándo una inversión es rentable? Tengo que entender esas variables. ¿Cuánto dinero ingresa? ¿Cuánto dinero sale? ¿Cuánto dinero queda? Esas son las tres preguntas. Y tengo que corroborar que esa información sí sea real para poder saber que el negocio sí ofrece una rentabilidad. Si está regresando un dinero de esa inversión que yo puse. Es así de sencillo. ¿Listo? Entonces, si usted quiere sacar, digamos, una rentabilidad así rapidita, sería la utilidad o el flujo de caja dividido la inversión que yo hice y lo multiplica por 100. Entonces, si yo invierto 500 dólares, pues tengo 500 dólares de inversión. Y supongamos que ese negocio me da 100 dólares de regreso mensual, simplemente hipotéticamente. Entonces, tengo 100 dólares sobre 500 dólares. Es decir, la utilidad que me está entregando el negocio sobre los 500 dólares por 100. Eso me da, digamos, una primera medida de rentabilidad básica. Ahí no tenemos en cuenta inflación, no es una tasa interna de retorno. No se compliquen mucho con ese mundo financiero. Es simplemente para tener una medida práctica y rápida de evaluar. ¿Listo? Obviamente, si uno quisiera hacer un ejercicio supremamente académico y con todas otras variables, pues incluiríamos la inflación y una tasa de descuento por la oportunidad y demás. Pero en este caso, con la rentabilidad así básiquita, sencilla, podemos calcular. Esa es una rentabilidad, en este caso, mensual. ¿Listo? Pero otra cosa antes de terminar, preocúpese siempre como inversionista por recuperar la inversión. Yo no puedo decir que estoy teniendo una utilidad o una rentabilidad hasta que haya recuperado mi dinero. Es decir, si yo invertí 500 dólares, lo primero que debo hacer yo es recuperar esos 500 dólares. Así me están entrando 100 dólares mensuales. Pues a través de ese ingreso mensual tengo que recuperar los 500 dólares. Porque si no, entonces no estoy recuperando efectivamente ese dinero. Ahora, si yo tengo activos que después pueda vender, pues ok, lo puedo tener en cuenta dentro de la ecuación. Pero preocúpese siempre por recuperar el dinero. Porque esa es una de las principales causas de que la gente invierta mal. En vez de preocuparse por recuperar el dinero, se preocupa por meter más cuando les va bien. Y de repente no controlan bien esa situación y se meten más de la cuenta o se meten con dinero que no pueden arriesgar. ¿Viste? Entonces, una inversión rentable es una inversión que me retorno un dinero, que me regreso un dinero con una periodicidad de tiempo. Y por supuesto, tiene mucho que ver la persona o el negocio que está, pues digamos, los que están manejando ese negocio. Para poder que ese negocio realmente pueda ser rentable. Muy bien. Coméntenos si usted ha visto negocios rentables, si es capaz, si se siente capaz de evaluar la rentabilidad de un negocio con esas cifras que le dimos, con esos números que le dimos. Usted puede evaluar estados financieros de una empresa y con eso tomar decisiones mucho más acertadas desde el punto de vista de inversión. Al final, siempre los invitamos a un regalito. También los invitamos a suscribirse. Si usted cree que esta información es de valor, si es importante, si usted siente que está aprendiendo desde el punto de vista financiero. Yo creo que esto todo el mundo lo debería saber, porque todo el mundo sí o sí tiene que ver con dinero. Sí o sí, muchas veces arrancan con un camino de emprendimiento y no saben información tan básica y tan fundamental como la rentabilidad. Si usted cree que esto tiene valor, no solo suscríbase, sino que regístrese a un montón de regalitos que tenemos por ahí. Tenemos guías, tenemos cursos, tenemos webinars. En fin, hay un montón de situaciones en las que usted podría utilizar esta información todos los días, en todo momento, sin importar si es empleado, independiente, empresario, etc. Así que ahí le dejo la invitación. Regístrese ahí en la descripción en el link que tenemos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.